Hola, ¿qué tal? Mi nombre es René Bautista Castillo, soy alumno del doctorado en Educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala de la Generación 2020. Mi doctora es la doctora María Concepción Barrón Tirado, es doctora en Pedagogía con mención honorífica por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y cuenta con un gran número de publicaciones y artículos. Mi proyecto se llama El análisis de la integración de la lengua extranjera en la Universidad para Adultos de la UAP desde la perspectiva andragógica. Actualmente, el avance del proyecto es de un 16% consolidado del primer semestre en la elaboración del estado del arte con la revisión de la literatura y el objeto de estudio y en este segundo semestre estamos trabajando y profundizando las aproximaciones teóricas y metodológicas del mismo proyecto. La problemática de este proyecto se centra en la falta de estudios sobre el contexto de educación universitaria para adultos en la enseñanza de lenguas extranjeras. La tendencia de educación superior se objetiva en la idea de profesionalizar a los estudiantes para la inserción laboral. Sin embargo, este proyecto se enfoca en analizar esta corriente universitaria donde los usuarios buscan una posible oportunidad de mejora laboral o personal y las lenguas extranjeras abrirían un horizonte nuevo de posibilidades. Otro punto es que existen pocas instituciones a nivel nacional que tienen planes académicos para este contexto. Para ser exacto, hemos contado nueve y uno de ellos es el que forma parte de este proyecto. Y el tercer punto es una posible falta de aplicación desde la perspectiva andragógica de estas nuevas instituciones ya mencionadas. El contexto se centra en cuatro puntos, la educación para adultos en México donde el concepto se enfoca en la alfabetización. El segundo es la educación superior donde la profesionalización va directamente a la iniciación laboral. El tercer punto habla sobre los cursos de 50 y más de la UAP que fueron creados primordialmente para satisfacer las necesidades existentes de la educación para adultos. Fue el contexto inmediato reconocido en su momento y que evolucionó al cuarto punto llamado la Universidad para Adultos de la UAP, donde en 2019 se comenzaron esos trabajos para la creación de la universidad que pretende romper el paradigma tradicional de la educación universitaria. El proyecto se centra en la creación de cuatro nuevas licenciaturas que consta de tres ejes rectores, educación continua, formación de adultos mayores y atención a adultos mayores. Hay tres ejes temáticos identificados en este proyecto de investigación, los cuales son didáctica de lenguas extranjeras, educación para adultos y andragogía. Andragogía postula que el adulto debe ver la educación con una necesidad siendo eso lo que lo motiva, además de requerir un tipo de aprendizaje que se centra en la vida. A diferencia de la educación para niños, los adultos deben autodirigirse y no ser guiado directamente por un maestro. Este término fue acuñado por Alexander Klapp en 1833, posteriormente por diferentes autores, siendo Malcolm Knowles uno de los más importantes en 1984. Él nos da algunos postulados y elementos de la andragogía importantes para analizar en este proyecto. Los postulados son los siguientes. 1. El autoconcepto del adulto. El adulto es una persona autodirigida. 2. La acumulación de experiencias previas. Estas experiencias se convierten en un recurso importante en el entorno educativo. 3. La disposición de aprendizaje por parte del adulto. Este se motiva a aprender si puede relacionar lo aprendido con sus funciones sociales. 4. La aplicación del conocimiento. El adulto desea su aplicación inmediata mediante la resolución de problemas. Y los siete elementos de la andragogía serían establecer un ambiente adecuado. Se debe propiciar un ambiente cálido de diálogo y de respeto mutuo entre los participantes. 2. El planteamiento de la lección. El facilitador de la sesión debe planificar conscienzudamente el tema y la metodología para usarse. Y explicó cuál es el propósito de cada uno de los procedimientos. 3. Diagnóstico de las necesidades de estudio. Se debe construir un modelo basado en competencias, conocimientos, habilidades o actitudes que intervienen en el proceso educativo del aprendiente con el fin de ayudarlo. 4. Establecer objetivos. Consiste en transformar las necesidades detectadas en el elemento anterior, pero convertirlas en objetivos significativos y medibles. 5. Elaborar un plan de estudios. Es elaborar un programa que contenga objetivos, recursos y estrategias para alcanzar esos objetivos. 6. Realizar actividades de estudio, investigación individual, debates, conferencias, diálogos, entrevistas, panel, lecturas, juego de roles, análisis de casos, asesorías, etc. 7. Evaluar los resultados de estudio. Se debe desarrollar instrumentos eficientes para volar los resultados del proceso andragoy. Ahora bien, el segundo punto es la educación para adultos. Esta tabla nos menciona la evolución de la población y edad mediana del año 2000, 2010 y 2020 según el INEGI. Los censos de población demuestran que la edad mediana ha ido envejeciendo. En este año pasado, 2020, la media se coloca a los 29 años. Quiere decir que la población en México está envejeciendo. Es por eso o podría ser una de las justificantes por la cual hay mucho asistencialismo directo hacia los adultos y forma parte también de una reflexión importante para saber por qué ahora existen hasta universidades para adultos. El tercer punto es la didáctica de las lenguas. El lingüístico americano Edward Anthony propuso un modelo, identificó tres niveles de definición y organización que llamó enfoque, método y técnica. En este punto encontramos tres conceptos bien definidos. En un enfoque es un conjunto relacionado con supuestos, con respecto naturaliza de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua. Un enfoque es axiomático, describe la naturaleza de la materia que se enseña. El segundo concepto es el método, es un plan general para la presentación ordenada del material lingüístico, en el que ninguna parte se contradice con otras y todas se basan en un enfoque seleccionado. El enfoque es axiomático mientras que el método es procedimental. Y la técnica es la aplicación, lo que en realidad ocurre en el aula. Finalmente encontramos la última parte de este proyecto, de este avance, que es la metodología. En este semestre hemos profundizado que nuestro proyecto se llevará a cabo a través de un enfoque cualitativo con un modelo etnográfico escolar. Muchas gracias.